Cautiva de la Selva Cautiva de la Selva Cautiva de la Selva Cautiva de la Selva A la hermosa rubia la tomaron prisionera Una hermosa muchacha se internó en las montañas En busca de un tesoro que los niños resguardaron Cautiva de la Selva Cautiva de la Selva A la hermosa rubia la tomaron prisionera A su amante lo mataron La cabeza le cortaron Y a la baila se echaron Y en falsa la redujeron A ella con su hermosa La vida le rellenaron La reina la cruzaron Cautiva de la Selva Cautiva de la Selva Cautiva de la Selva A la hermosa rubia la tomaron prisionera Cautiva de la Selva 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 A la hermosa rubia la tomaron prisionera Cautiva de la Selva Cautiva de la Selva Cautiva de la Selva A su amante lo mataron, la cabeza le cortaron, y a la paz la acecharon, y a quien se osa la redujeron, a ella por su hermosa, la vida le regalaron, la reina la coronaron, todos los niños danzaron. La ultima de la selva, la ultima de la selva, la vemos a rubia, la chuparon prisionera, la ultima de la selva, la ultima de la selva.